Súbete y ya nos vamos Nadie sabe cuándo llegamos Somos libres pero siempre unidos Un verano que nunca olvido Ponte aquella sonrisa Confía en tu nueva vida De tu boca yo me enamoré Un verano solo tú baby Te quiero, te quiero como el sol al cielo Te quiero porque es un sueño Tenerte junto a mí Te quiero, te quiero cuando me desvelo Te quiero cuando más te suelto Para que vueles ya sin mí Oh, 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 oh Verano, verano yo me enamoré Dame la mano mi dulce baby Oh, 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 oh Mira, mira que sale el sol Eres parte de mi corazón Escucha tu corazón No mires que horas son Ve y bésala sin prisa alguna Porque en vida solo tienes una Canta, canta por la mañana Solo haz lo que te dé la gana Eres fuera de dolor mal Para mí sobrenatural Te quiero, te quiero, te quiero como el sol al cielo Te quiero porque es un sueño Tenerte junto a mí Te quiero, te quiero cuando me desvelo Te quiero cuando más te suelto Oh, 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 oh Para que vueles ya sin mí Oh, 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 oh Verano, verano yo me enamoré Dame la mano mi dulce baby Oh, 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 oh Mira, mira que sale el sol Eres parte de mi corazón Te quiero, te quiero como el sol al cielo Te quiero porque es un sueño Tenerte junto a mí Te quiero, te quiero cuando me desvelo Te quiero cuando más te suelto Oh, 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 oh Para que vueles ya sin mí Te quiero cuando más te suelto